Aquí me pone que cante Donde no he estado para cantar Si me lo pide un amigo No se lo puedo negar Algarro no soy señor Y árbol puede devolver No conozco la sequía Soy el primer en brotar Quiero dedicar estas coplas chaqueñas Para todos mis amigos Y en especial para vos Ñaño Oscar Villarreal Tengo la vida prestada Y un día se me va a acabar Han de enterrar mis huesos Pero mis coplas jamás Nunca lo humilles al pobre Y aunque tengas por demás Tan plate como la vida De un rato tras este mar Si acaban el chaco El amistigo Antes de llegar El amistigo Quiero asesor Lasas 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 Gracias.